Así es, el día de ayer en la paritaria nacional hicieron una propuesta a los cinco gremios con representación nacional, la CETERA entre ellos. Hoy vamos a tratar esa propuesta que hizo el gobierno de Fernández y el ministro Trota. Y el día de hoy, al mediodía, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno hizo también otra propuesta salarial que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Son distintas las propuestas, tanto nacional y provincia, en cuanto a lo que es el valor? En realidad la paritaria nacional lo que establece básicamente es un salario inicial para todo el país, cosa que es muy importante dadas las diferentes escalas salariales en todo el país, donde hay provincias que, por ejemplo, el inicial es de 31.000 pesos y hay provincias donde el inicial es de 15.000 pesos. Por lo tanto, la paritaria nacional viene a establecer un piso necesario para discutir luego en cada provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se está planteando una paritaria corta hasta el mes de junio, impacta en el básico de los trabajadores, por lo tanto, el aumento también lo estarían recibiendo los jubilados. Y obviamente que en el caso del Fondo de Incentivos Docentes, que se define a nivel nacional, también lo recibimos los docentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estado arrancan las clases, si arrancan el 2 de marzo, en cuanto a lo que es infraestructura? En el caso de Mar del Plata, con una situación compleja, sabemos que se ha venido trabajando desde alguna de las comisiones del Consejo Escolar. Sin embargo, a ver, nos parece importante que el Intendente Montenegro haya firmado el marco convenio de Kicillof en cuanto a recibir recursos propios de la provincia, pero también al compromiso de poner recursos que el municipio está recibiendo como fondo de financiamiento educativo, que este año va a recibir 544 millones durante todo el año, que el 40% de ese fondo tiene que ir para escuelas municipales y provinciales en cuanto a la infraestructura. Pero lo que estamos diciendo es que este lunes iniciaremos el ciclo lectivo con algunas problemáticas que eran esperables, no podemos perder más tiempo, va a faltar mobiliario, creo que hay que actuar muy fuertemente en esta cuestión, y aquellas escuelas, esto quiero ser claro, aquellas escuelas donde no estén dadas las condiciones, donde haya riesgo para la seguridad de los docentes, o sea, los alumnos no va a haber clases. Gracias por ver el video.